Voy a hacer un repaso de una serie de propiedades planteadas en términos de un complejo y su conjugado Recordemos que el conjugado de un complejo es el mismo complejo pero cambiando el signo a la parte imaginaria Bueno, a ver La primera propiedad que hay que conocer es esta Z por Z conjugado esto es igual a el módulo de Z al cuadrado y es un número real, esto se usa mucho lo vamos a usar sin pensar directamente en la propiedad muchas veces casi en forma automática ¿Cómo demuestro esto? Bueno, ¿qué era el módulo de Z? ¿Qué es el módulo de Z? Es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado ¿Sí? Eso salía de la interpretación geométrica O sea que el módulo de Z al cuadrado si elevo ambos miembros al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado ¿Cómo se demuestra esto? I Esta propiedad Voy a hacer A más B por I por A menos B por I Hago la distributiva más por más más A cuadrado más por menos menos A por B por I más por más más B por I por A más por menos menos B por B B al cuadrado E I al cuadrado Esto y esto es lo mismo Recuerden que son tres factores A, B e I O sea que el orden de los factores no me altera el producto E I al cuadrado es menos uno o sea que me queda menos B al cuadrado por menos uno Sería A cuadrado B cuadrado por menos uno me queda menos B cuadrado más por menos menos Ojo que dejé el menos acá de afuera Y ahora si al eliminar el paréntesis me cambiaban los signos de adentro me queda A cuadrado más B al cuadrado Y esto no es otra cosa que el módulo de Z al cuadrado Si acá quieren decir menos menos por menos más está bien es lo que hicimos toda la vida pero esto es un poquito más elegante Bueno Ahí está la demostración de una propiedad Otras propiedades son por ejemplo que si yo tengo el complejo de un perdón el conjugado de un complejo y lo vuelvo a conjugar me da el mismo complejo O sea el conjugado del conjugado es el mismo complejo no tiene mucha historia y casi casi es inmediata la demostración ¿Si? Otra cosa importante es esta Z a la menos 1 que es 1 sobre Z el inverso multiplicativo lo puedo calcular así poniendo 1 sobre Z y multiplico arriba por el conjugado y abajo por el conjugado Ojo si Z es distinto de 0 ¿Qué me queda acá? Y me queda Z por Z conjugado 1 sobre el módulo de Z al cuadrado de acuerdo a esto por Z conjugado Esto es un nuevo complejo multiplicado este complejo por el escalar Esto es lo que vamos a hacer en las divisiones ¿Si? Insisto que algunos pudieron haber visto esto en el colegio ¿Si? Bueno Unas propiedades más muy muy sencillas son Si tengo Z más W y quiero el conjugado de la suma es la suma de los conjugados Si tengo el conjugado de un producto es el producto de los conjugados ¿Si? Después nuevamente si Z es distinto del nulo Z a la menos 1 conjugado es 1 sobre el conjugado de 1 sobre Z Perdón vamos a ponerlo así el conjugado de 1 sobre Z que esto es lo mismo que 1 sobre Z a ver es lo mismo de acuerdo a lo que habíamos planteado acá de 1 sobre el módulo de Z al cuadrado por Z conjugado y todo esto conjugado el conjugado el conjugado de Z y acá me queda módulo de Z al cuadrado esto es un real lo pueden ver de cualquier manera pero esto es muy fácil de aplicar ¿Si? Muy bien me quedan un par de propiedades más que son si yo sumo Z más su conjugado se me cancelan las partes imaginarias esto es dos veces la parte real de Z lo que vulgarmente llamamos A si resto dos perdón si resto un complejo y su conjugado me queda dos veces la parte imaginaria de Z por la unidad imaginaria o sea dos B por I fíjense que la I está separada de la B no es parte no es parte de este imaginario de Z es algo que acompaña ¿Si? tanto esta B como estos son números reales todos esos pequeños detalles son relevantes bueno voy a seguir acá ahora ahora vamos a hablar del módulo lo primero que voy a decir es que si Z es igual a 0 si Z es el complejo nulo 0 más 0 por I esto equivale a decir que el módulo de Z vale 0 es la única situación donde el módulo vale 0 después el módulo de Z esto lo habíamos visto es igual a el módulo de subconjugado una muy importante el módulo de un producto es el módulo de 1 por el módulo del otro el módulo si W es distinto del nulo el módulo de un cociente es igual a el cociente de los módulos ¿Si? ¿Y que me queda? Ah el módulo de el opuesto de un complejo es igual a el módulo del complejo y prácticamente ahí están todas las que necesitamos ¿Si? me quedaría una con el inverso o sea si Z es distinto de 0 tengo que Z a la menos 1 en módulo es 1 sobre Z en módulo y tengo módulo de 1 sobre módulo de Z y esto es igual a 1 módulo de 1 es 1 Z no es exactamente lo mismo que el valor absoluto aunque usamos el mismo símbolo pero está relacionado con eso módulo de longitud siempre positivo obviamente bueno ahora voy a presentar otra forma de ver un complejo que se llama forma trigonométrica lo voy a hacer con un ejemplo y en el próximo video para que este no sea tan largo vamos a profundizar en eso suponganse que yo tengo este complejo 4 más 3i lo voy a representar acá 4 en x 3 en y este es mi complejo Z esto es lo que llamamos A este es lo que llamamos B esto es el módulo de Z la longitud y este lo voy a llamar el ángulo alfa ¿si? yo puedo decir que Z es igual esto que es la componente A que para nosotros en este ejemplo vale 4 lo puedo escribir como lo puedo ver como el cateto alcesante en este triángulo y ponerlo de esta manera módulo de Z por el coseno de alfa ¿si? y este perdón este 3 lo voy a poner como módulo de Z por el seno de alfa el módulo de Z acá es módulo de Z igual a raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado esto da 5 o sea que Z es 5 por el coseno de alfa más 5 por el seno de alfa saco 5 como factor común y me queda así ¡epa! me está faltando una I ahora sí 5 por el coseno de alfa más esta I se suele escribir adelante seno de alfa esto es lo que se llama la forma trigonométrica de este complejo tendríamos que saber cuánto vale alfa pero acá aparece otra cosa y es que este alfa yo lo puedo ver como un ángulo en grados no está mal pero en la teoría ni hablan de los grados los grados son una cosa rara que acá no aparece nunca eso tiene que ver con sobre todo con el análisis matemático y con otras formulitas que vemos después así que van a tener que evitar usar grados vamos a tener que usar si esto es 1 esto es 1 yo voy a dibujar acá una circunferencia y voy a usar en vez del ángulo alfa en grados el arco T llamémoslo T la forma natural de medir ángulos no es con grados eso es un tema de los navegantes y los astrónomos y los que hacen geografía en análisis matemático esto no se usa se usa el arco T entonces un complejo Z igual a A más B por I se va a poder escribir de esta manera como el módulo módulo de Z por el coseno de T más I por el seno de T obviamente el módulo de Z es mayor o igual a 0 y pertenece a los reales y T pertenece a los reales y además debe ser mayor o igual a 0 y menor que 2pi bueno esto es una de las cosas más útiles que van a ver luego ¿si? en el próximo video yo voy a aclarar varios detalles de esto y es lo que nos va a permitir resolver los problemas más raros y en muchas aplicaciones por ejemplo en electrotecnia esto es fundamental aunque en electrotecnia se usan ángulos en grado nadie se muere por eso pero acá no acá podríamos decir que está entre comillas prohibido lo puedo pensar en grados pero en el momento de expresarlo yo digo que T pertenece a los reales y cuando yo escriba que esto es el módulo de Z por E a la I por T ahí sí que es fundamental ponerlo en grados no, no perdón en grados en radianes en arco jamás en grados ¿si? en radianes hay que acostumbrarse bueno esto se llama la forma trigonométrica ¿si? o polar esta se llama forma exponencial y hay algunas cositas de eso que tenemos que empezar a manejar antes de meternos en los ejercicios ¿si? eso va en el próximo video ¿sí? ¿sí? ¿sí?